El doctor Julio Montenegro del grupo de abogados defensores del pueblo informó sobre la detención ilegal y arbitraria del joven Jaime de Jesús Romero Carrión la tarde de lunes en Sabana Grande. Su vivienda fue allanada sin orden judicial. Se expresa que entraron civiles, civiles armados, entraron algunas patrullas policiales, ingresaron al lugar y se lo llevaron detenidos. Se expresa de que en el lugar, en el domicilio se encontró una bandera azul y blanco. Entonces pensamos nosotros que siempre sigue la situación de asedio y de alguna manera podemos expresar la persecución de aquellas personas que de alguna manera han participado en la protesta cívica y el hecho ahora de encontrar una bandera azul y blanco se puede tornar un peligro para las personas. Y en este caso, bueno, él ha sido detenido. Hoy por la mañana los familiares han andado en el distrito 7 de la policía, no se le da razón de él. Aguardaron durante un momento porque se decía que a eso de las 10 de la mañana deben salir hasta algunos de los que están privados de libertad ahí en las celdas preventivas. Sin embargo, pues hasta el momento los familiares no tienen una noticia clara sobre el paradero de él. La última información que hemos tenido en contacto con los familiares es que les expresaron que potencialmente puede estar en el chipoto. Montenegro explicó que Jaime Romero está detenido porque durante el allanamiento en su vivienda le encontraron una bandera de Nicaragua. Por globos, por papelillo azul y blanco, por banderas y por ese tipo de situaciones que denotan de alguna manera algún tipo de protesta o de controversia con la política del Estado. Y en este sentido pues eso no ha variado. Este joven tengo entendido que ingresaron al lugar y cuando encontró la bandera dijeron ya lo encontramos, ya lo hallamos. Y era una bandera, pues de acuerdo al relato que yo he tenido a través de la denuncia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.